postparto y se le entiende y es una chamaquita así que necesita mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero ella siempre ha sido así y el fallo hoy fue que llamó a una rata como Santiago Matías que no averiguó primero y la puso para el público para que la oiga llorando, victimizándose, porque aquí en Estados Unidos aquí no vale eso, el hombre pegando a la mujer no vale, no vale, no vale, no vale, pero ustedes no me pueden decir, oh pago, a esto no, la república americana, aquí tú no le pagas dinero a los oficiales y te sueltan, a eso no pasa aquí, esto es en Estados Unidos, ellos graban todo aquí, hasta yo les dije al oficial, va a salir el video de la policía y yo les dije, mire yo no quiero que esa muchacha vaya para la cárcel, nomás quiero que se vaya para la casa a relajarse, a despegar la mente, a despegar a la mente, como te digo otra vez, una persona que ama a alguien, una persona que de verdad ama a alguien, trata de, trata de darle mucho amor y, 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 diez que le, des, 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 eh, la situación está aquí, tú la bajas, no sé decirlo en español, es, y, 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 y no paraba, y, y, y yo le dije a Yai, mira, ah, ellos saben, pero hay una campaña sucia, ya es el, 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 el tren como el, 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 lo que está en moda, lo que está en moda ahorita es, todo el mundo habla, mire, de Tecachi, pues, vamos a hacerlo también, eh, ni, tiene que ser verdad, vamos a hacerlo, vamos a montarnos en eso, aunque tú veas con tu ojo, prueba, van a decir, mami, es, 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 es la moda de odiarlo, pues, vamos a hacerlo, aunque te enseñen la prueba, es todavía, no me importa, vamos a odiarlo, es, eso, eso es lo que es, mira, olvídate del video de ella pegándole a él, él nunca le dio, eh, vamos, vamos encima de él, no, tienen, eh, eso va a pasar, por eso digo, no digo nada, quedo mal, digo algo, quedo mal, um, un, un,